Ver este Audi A3 Sportline y evitar sentir adrenalina y emoción es prácticamente imposible. Si quieres conocer toda su tecnología y prestaciones, quédate en paréntesis.com. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Benjamín Ortega y hoy los invito a dar una vuelta en la nueva generación del Audi A3, uno de los hatchbacks de lujo con Sentidos de México. La versión que tenemos a prueba es la Sportline, que incluye un kit estético deportivo tanto interior como exterior, con rines de 17 pulgadas con diseño S-Line, que le dan un look mucho más agresivo a un coche cuyo diseño ya es impactante. Las luces de día son un elemento característico ya del diseño exterior de la marca alemana y en este caso considero que son la cereza en el pastel de look agresivo de este Audi A3. Primero vamos a revisar qué hay bajo el cofre de este auto, donde encontramos un motor de 4 cilindros, 1.8 litros y 180 caballos de fuerza, que hace el 0 a 100 en solo 7.2 segundos. Debo admitir que me sentí un poco desilusionado cuando supe que este coche no tenía 200 caballos, pero también debo decirlo, la verdad es que en cuanto me subí y lo manejé, Audi me cayó la boca porque su desempeño es impresionante. El motor hace una excelente comunión con la caja automática S-Tronic de 7 velocidades, que se configura perfectamente bien dependiendo del nivel que selecciones en Audi Drive Select. Ya en el interior podemos ver que el diseño es súper minimalista, el tablero está partido en dos por un inserto en aluminio cepillado que va de lado a lado y que solo se ve interrumpido por una serie de botones entre los que encontramos el Audi Drive Select, uno que enciende o apaga la función Auto Store Stop y uno con el que puedes hacer que la pantalla se esconda o se muestre. Que de entrada, ya cada que prendes el Audi, la pantalla va a salir automáticamente y va a aparecer en medio del tablero. Y es en esta pantalla en donde controlas todo el sistema MMI, que significa Multimedia Interface, y que tiene cinco diferentes menús. En el primero, que se llama Car, tienes de entrada la posibilidad de configurar cómo quieres manejar el Audi. La primera opción se llama Efficiency y te permite tener un mejor consumo de combustible. La segunda se llama Comfort y ofrece un manejo mucho más relajado. La tercera es una configuración automática. La cuarta se llama Dynamic y hace las configuraciones necesarias para que el Audi tenga un manejo mucho más deportivo. Y la quinta se llama Individual y en ella puedes configurar cómo quieres que reaccione el motor del Audi y la dirección del coche. Además, tienes acceso a otras configuraciones de este A3, como la intensidad de la iluminación ambiental del coche, el volumen del sistema sonoro de estacionamiento, puedes activar o desactivar el sensor de lluvia. Y por si fuera poco, te ofrece información sobre cuántos kilómetros y cuántos días faltan para que le hagas el cambio de aceite o el servicio a este A3. El segundo menú está dedicado al teléfono y una vez que enlazas tu smartphone vía Bluetooth a este A3, puedes checar tu lista de llamadas recientes, tener acceso a tu agenda, configurar hasta 10 números favoritos y marcar un número por medio de un teclado. Algo que me gustó mucho de esta función es que puedes importar o exportar los contactos de tu agenda por medio de una tarjeta de memorias SD. El tercer menú está dedicado al reproductor de medios y desde aquí puedes escuchar música a través de un disco compacto, una memoria SD, desde el sistema Audi Music Interface que incluye un cable para iPod o desde el teléfono que tengas enlazado vía Bluetooth que es compatible con la función de streaming, por lo que podrás utilizar Spotify sin ningún problema. El cuarto menú es para la radio AM FM y todas sus funciones y el quinto está dedicado a todos los ajustes del audio de este A3 en el que vamos a clavarnos un poquito porque es sobresaliente. Se trata de un sistema Bang & Olufsen de 14 bocinas con un amplificador de 14 canales que ofrece 705 watts de potencia y funciones de ecualización muy padres. De entrada está la función Gala Bang & Olufsen que ajusta manual o automáticamente el sonido del coche dependiendo de la velocidad y los ruidos que hay en el exterior. Además cuenta con sistema de surround 5.1 canales que también puedes modular desde el sistema MMI donde obviamente puedes configurar tanto los graves como los agudos y por supuesto el fader y el balance. Finalmente un poco más abajo en el tablero encontramos el sistema de aire acondicionado que es de dos zonas y también tiene un diseño muy minimalista. Como en la mayoría de los modelos actuales este A3 también tiene una segunda pantalla de información al centro del clúster. En este pequeño display hay tres menús que puedes identificar por medio de diferentes colores. El primero es de color rojo y al igual que en la pantalla principal está dedicado a la información que tiene que ver con el coche como la computadora de a bordo, un velocímetro digital y ahí también puedes ver el programa de eficiencia de combustible. El segundo menú es de color amarillo y está dedicado al reproductor de medios. Aquí puedes seleccionar la fuente que quieres reproducir así como ver la información sobre la canción o estación de radio que estás escuchando. Si conectas un iPod en el Audi Music Interface vas a poder manipular todas las funciones, ver artistas, álbumes y canciones directamente desde la pantalla secundaria. Finalmente está el apartado para el teléfono que es de color verde y te permite ver tu directorio así como una lista de las llamadas que has hecho o recibido. Además cuando estás en una llamada puedes colgar o silenciar el micrófono. En cuanto a los controles primero vamos a hablar de los que corresponden al sistema MMI que están compuestos por una perilla con un botón para seleccionar funciones y botones de acceso directo a la navegación en los Audi en donde está instalada esa función que no es el caso de este A3 para teléfono, para radio y para media. Además junto a la perilla hay cuatro botones que sirven para seleccionar funciones que aparecen en las esquinas de la pantalla y por supuesto también hay un botón dedicado al menú y otro más para ir un paso hacia atrás. Del lado derecho de la palanca también hay un pequeño control de audio que no es más que una mini perilla que sirve para subir y bajar el volumen, adelantar o retrasar una canción o pausar la reproducción musical. En el volante también hay controles, los que están del lado izquierdo sirven para la pantalla secundaria y los que están del lado derecho hay una tecla dedicada para los comandos de voz y hay controles de audio. Atrás hay paletas para que puedas controlar la caja de velocidades de forma manual. Gracias a la plataforma MQB de grupo Volkswagen que se estrenó con este A3, pues esta generación es mucho más estable y ligera que la versión anterior y es por eso que aunque este coche no tenga tantos caballos de fuerza, su rendimiento y la potencia son formidables. Este Audi cuenta además con las funciones Auto Start Stop y Auto Hold Assist que como hemos visto en otros modelos, la primera apaga el motor del coche cuando estás en el alto, en un semáforo o en medio del tráfico y te ayuda a ahorrar mucho combustible. La segunda te permite que quites el pie del pedal del freno cuando te encuentras en las mismas situaciones. Amigos de paréntesis, esto fue lo más importante sobre el nuevo Audi A3 Sportline, un coche diseñado especialmente para los amantes de la velocidad y la adrenalina y obviamente para quienes gustan de los hatchbacks. Mi nombre es Benjamín Ortega y si quieres saber más de autos y tecnología, visita paréntesis.com. ¡Gracias!